Voy a pasar para que ustedes vean, porque casi nunca yo enfoco lo de los maquillajes. Mira, esas sombras están muy bonitas. Oh my God. Yo casi nunca enfoco lo de los maquillajes. Mira esta. Colores trabajantes para mí. Mira esta Lickloss. Colores muy fuertes para mí. Pero a algunas personas los colores fuertes se les ven muy bien. Miren aquí, hay muchas cosas. Miren las brochas. Esta brocha se ve súper suavecita. Bueno, ahí tienen también más juegos de brochas y todo eso. Esta no está tan suave, pero mira, esta de aquí, suavecita. ¿Y qué marca será? Bueno, esa. Y aquí hay más pintalabios, Lickloss y todo eso. Gracias.